Yo nací con el alma bohemia, son mis vicios, mujeres y niños El alcohol ya lo traigo en las penas, son las hembras todo mi delirio Los amores me causan las penas, las botellas me traen el alivio Yo me paso la vida tomando, con amigos y música alegre Y aunque algunos critican lo que hago, solo vivo y disfruto el presente Del pasado, pa' que lamentarnos, o el mañana que tal vez ni diez Voy cayendo y no puedo evitarlo, traigo un vuelo que no se termina Si me muero, le dejo un encargo, pa' que mi alma se vaya tranquila Antes de llevarme al campo santo, que me velen en una cantina Yo no voy a maldecir mi suerte, si mi Dios me marcó este camino Soy bohemio y borracho hasta el tope, y me gusta la vida que vivo Porque al fin, ese día que nos toque, no habrá nada que cambie el destino Voy cayendo y no puedo evitarlo, traigo un vuelo que no se termina Si me muero, les dejo un encargo, pa' que mi alma se vaya tranquila Antes de llevarme al campo santo, que me velen en una cantina Si me muero, les dejo un encargo, pa' que mi alma se vaya tranquila